El mapa de la mentira palestina El mapa de la mentira palestina Moneda tras moneda adquirieron y desarrollaron cooperativas comunitarias y poblados Mientras que la inmensa mayoría del resto del territorio no pertenecía a dueños árabes palestinos Eran terrenos del mandato británico Luego, en noviembre de 1947, la ONU dividió nuevamente la tierra, esta vez en otros dos estados Uno para los judíos, que recibieron 12.925 km2 de los 120.000 km2, es decir, el 10.77% Los árabes recibieron casi el 90% de toda la palestina británica Los líderes judíos querían fundar un refugio para los suyos en aquellas mismas zonas que habían comprado y en donde eran mayoría Los árabes en tanto querían destruir la obra de los judíos, comenzando así la guerra de la independencia en 1948 De la cual salieron derrotados, perdiendo territorios Hassan Pasha, secretario general de la Liga Árabe, dijo claramente el deseo de los seis países árabes invasores Esta será una guerra de exterminio y de grandes masacres, de la cual se hablará como de las masacres mongolas y de las cruzadas Tras este fracaso árabe, Cisjordania fue anexada a Jordania y la Franja de Gaza fue tomada por Egipto Pero como no había un estado palestino allí, no, nunca hubo Durante todo el periodo, desde el año 1949 a 1967, ningún palestino reclamó esta ocupación árabe Los únicos países que reconocieron la anexión jordana de Cisjordania fueron Inglaterra y Pakistán No existían asentamientos judíos, la mayoría de las tierras no eran propiedad de árabes palestinos Y de todos modos, se producían muchos ataques terroristas contra civiles israelíes En 1967, una alianza árabe intentó destruir a Israel nuevamente y quien ataca, también puede salir derrotado Israel conquistó la península del Sinaí y la entregó a cambio de un acuerdo de paz a Egipto En el norte, Israel conquistó las estratégicas alturas del Golán, siendo que el futuro de dicha zona se resolverá cuando haya un socio amante de la paz En 1993 y 1995, Israel cedió el 40% de Cisjordania para conformar una autoridad palestina como un protestado independiente El futuro del 60% del territorio C, tierras que en su inmensa mayoría no son propiedad de árabes palestinos Se definirá al acordarse un estatus final En la franja de Gaza, desde la desconexión israelí del 2005, existe otro estado palestino más Esta vez gobernado por el islamista Hamas Las diferencias entre los mapas reales y los manipulados son asombrosas Lo que sucede es que cuando mentiras son repetidas muchas veces, hay desinformados que las asumen como ciertas Eso sí, el falsificador, al ser descubierto, usará el conocido atajo que enferma a muchas universidades modernas Los mapas quizás son mentiras, dirá Pero tengo derecho a mostrar esto porque así es mi narrativa